¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso se extraña mucho y esa normalidad a la que esperamos llegar pronto, creo que la llevamos bien, la hemos sorteado. Muy bien. ¿Eres del sector de los que en este encierro tuvieron su momento de creación, su momento imaginativo, creativo, de explorar, hacer y aceptar 285 compromisos al mismo tiempo en un plazo de cierre de seis meses? Sí, 286. ¡Casi, casi, amigo! Pues sí, la verdad es que parte de la ventaja de quedarte en casa y de tener las herramientas para trabajar en casa es que te puede llegar esa, de pronto, iluminación o ese tiempo que necesitabas quizá para dedicarte a algo que te interesa, algo que te apasiona. Que pues como quizá los que nos ven lo saben bien, pues en parte es audiora, entonces puedes dedicarte a pensar cómo hacer esos productos, cómo hacer esos podcasts. Pero no deja de ser también un poco tramposo, ¿no? Porque le entras y le entras y le entras a todo y de pronto ya te falta tiempo de ese que pensabas que te sobraba ahora que estabas en casa. Bueno, para todos los que no estén muy enterados, no lo sepan, efectivamente Alejandro, Joseph y su servidor estamos asociados en este proyecto llamado Audiora. Audiora como un receptáculo de podcast que hoy es una palabra tan común, tan llevada, tan traída, pero Alejandro soñó con hacer este proyecto hace más de 10 años. Se lo explicaba a un profundamente ignorante amigo suyo llamado Eric Montenegro sobre podcast y así de, ay, pero es que eso se ve como de, eso no va a suceder, es un, ah, largo plazo. Hoy es una industria multimillonaria en los Estados Unidos y en México se empieza a adoptar poco a poco, a pesar de que hubo esfuerzos e intentos pioneros. ¿Cómo, cómo miras desde la perspectiva de este, de este año, de este presente a todo lo que ha sucedido con esta transformación? ¿Tú la agrupas en la misma línea de una transformación natural de la radio o como un proyecto paralelo que ha ido creciendo? Yo sí creo que es un proyecto paralelo que ha ido creciendo, o sea, me queda más claro ahora que nunca. Sí creo que la radio tiene una función que nunca va a poder cubrir el podcast, pues, digo, para empezar la inmediatez, ¿no? No hay cómo competirle a la radio, pero también la experiencia en vivo y también, pues, esta magia que hay alrededor de la radio, no hay cómo reproducirla francamente en podcast. Pero, por eso digo, pues, el podcast va haciendo su propio camino y creando su propia forma. El podcast tiene sus propias ventajas y una de esas ventajas es esta capacidad inmersiva y esta capacidad ordenada de presentarte contenidos y esta posibilidad de democratizar la capacidad de generar estos contenidos. Yo creo que en ese sentido, estos últimos años ha sido una explosión de esa capacidad, una explosión que ya ahorita me parece un poco, pues, ¿cómo te diré? Pues, me asusta un poco, eso es lo que pasa, me asusta un poco que nos estemos desbordando y que recientemente escuchaba yo, más allá de las cifras a las que tenía acceso, que existían cuatro millones de podcast, ¿no? Obviamente, pues, no hay que asustarnos o hay que comernos un bolillito, ¿no? Porque no son cuatro millones así, ¿no? De esos cuatro millones muchos son en otros idiomas, de esos cuatro millones muchos, pues, tienen un episodio únicamente, de esos, pues, quizá otros tienen nada más tres. Y así se va haciendo un poco el embudo y los que terminan por ahí sonando, pues, quizá son setecientos cincuenta mil, un millón. De todos modos, son un chorro, ¿no? Yo pensé que decir, bueno, nos quedan tres millones, ¿no? Un podcast si contamos todos esos. Es una locura, es una sobra oferta, ¿no? Sí, quizá, y en ese sentido, creemos, por lo menos en Audiora, que lo que puede distinguir un buen podcast de otros, pues, es la calidad del propio contenido que se muestre. Pues, pues, no es fácil, ¿no? Cualquier persona se puede juntar y platicar con unos amigos, unos compas y hacer un programa sobre la trilogía de Star Wars y pueden hacer un programa de tres horas. Y es parte de la democratización y así empezó, en realidad, todo el movimiento de los podcast. Pero poco a poco se han ido incorporando profesionales, pues, de la radio o de otros medios. Ya han empezado a ser un contenido un poco más profesional o menos amateur o de amateur a profesional, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces, pues, eso ha hecho que la oferta, aunque sea o se lea así tan escalofriante de millones de, no solo, te digo de series, ¿no? Pero de cada serie hay sus episodios, entonces, multiplica ese 750 mil o ese millón de podcast por 50 episodios, ¿me entiendes? Te vuela la cabeza y esa sobreoferta, pues, te pone en un estado ahí como de susto, ¿no? De alerta. Pero, bueno, pues, estos profesionales o de amateur a profesional han ido un poco haciendo una producción más enfocada a una especie de curaduría, que podríamos llamar, ¿no? De un contenido que sabes que tiene garantía de que es algo que puede estar bien hecho y que te puede ofrecer algo que no necesariamente encuentras, pues, ni en la tele, ni en la radio, ni en otro medio, ¿no? Es una exploración profunda, ¿no, Alex? O sea, sabiendo que hay 750 mil podcast con 50 episodios cada uno, es como bucear para encontrar algo que de verdad te haga clic, ¿no? Y que digas, wow, eso es interesante y quisiera que hubiera una segunda temporada de ese podcast, ¿no? Porque a veces nos preguntan mucho, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en Audiora no hay una oferta así de otros 25 mil podcast, ¿no? Porque en realidad sería contribuir, ¿no? A este mismo asunto de echar contenidos por echar. Yo creo que mucha gente tenía desde siempre la inquietud de sentarse a hacer un programa de radio, porque es algo inherente a nuestra generación, incluso algunas atrás. Quizás lanzaron su podcast y, como dices, hicieron un episodio, dos episodios y dijeron, ah, ya, ya me quité como, ¿no? Ya me quité como esta espinita. Está muy latoso, ya lo hice. Es cierto, ¿no? Me ha escuchado mi esposa, el tío Raúl y algunos otros y se acabó, ¿no? Entonces eso probablemente es lo que también esté inflando las cifras. Pero yendo más allá, ¿tú consideras que entonces finalmente esta aparición de nuevos programas, de nuevas series, de podcast y demás termine dando la vuelta completa y esté recargada en profesionales de la comunicación? Mira, yo creo que nunca se le va a quitar ese sabor de algo menos profesional, ¿no? Este, de la hechura de estos tres compas hablando de Star Wars, que resulta fascinante. Sí, digo, tú y yo podemos sentarnos y hablar tres horas de lo que sea, pues si lo hubiéramos dado a grabar tendríamos un podcast seguramente cada semana. Este, de eso, ¿no? De charlas entre mi hermano Erick y yo, pues bueno, pues sí, sí, sí podría tener. Sería interesante pensar en un futuro en donde el podcast se haya profesionalizado o haya evolucionado de tal manera que pues ya solo los que sí están muy clavados en la producción de audio, pues son los que sobresalen y los demás, pues nunca llegan a, ¿no? Pero pienso que no va a suceder así, porque los podcasts todavía nos sorprenden mucho y todavía no hay nada escrito en oro, ¿no? Entonces sigue habiendo estos podcasts completamente ciudadanos, completamente hechos de manera casera, ¿no? Que siguen teniendo un jale impresionante, ¿no? Y que siguen teniendo sus episodios y tienen patrocinadores y lo que te creo está diciendo eso es que el contenido siempre va a privar sobre la forma, ¿no? Entonces mientras tú tengas algo que resuene en una cierta audiencia, pues qué felicidad, ¿no? Este, y el podcast te permite tener esa opción completamente abierta. Lo cierto es que en cuanto el dinero aparece, los medios tienden a profesionalizarse, ¿sabes? A ver, explícanos un poco. Porque ya no va a ser una gratuidad, ya no va a ser, pues mi compa Eric y yo está haciendo un programa, ¿no? Si ya nos están pagando, pues quizá el que nos está escuchando por ahí, que lleva muchos años haciendo también radio o algún tipo de producto audiovisual, va a decir, hey, a ver, yo también lo puedo hacer, ¿no? Claro. Y entonces se empieza un poco a pervertir el medio en el sentido de, pues ya no solo lo haces porque te gusta hacerlo, pues lo haces porque además quieres que sea tu medio de vida. Y si lo empiezas a lograr, pues empieza un poco a forzarse esa profesionalización, ¿no? Y entonces ahorita me parece que está esa batalla justamente. Tanto los principales agregadores que son Spotify y Apple Podcasts, se han dado cuenta que, pues ahí hay lana. Y como hay lana, pues entonces pueden pensar en modelos ingeniosos para que esa lana también les toque a ellos, ¿no? Y entonces ahora te dicen, ah, bueno, tú puedes entonces empezar a cobrarle a la gente porque se suscriba a tu podcast, ¿no? Sí. Y le vas a cobrar cinco dólares si quieres, ¿no? Y claro, pues Apple Podcasts se va a quedar con un poquito, Spotify se va a quedar con un poquito, pero de a poquito a poquito ya vieron que es un medio que se favorece por el poquito a poquito porque, pues si son cuatro millones de podcast, ¿no? Pues el poquito a poquito, pues termina siendo mucho, ¿no? Claro, ya ven, por eso es mi socio, no por que sea mi amigo. Las ideas son muy claras siempre. Mi socio. Claramente obscuras. Claramente. No, querido amigo, pues la verdad es que todavía creo que hay mucho que explorar. O sea, yo pienso que en México seguimos en pañales, en muchos de los temas que tienen que ver o que son tocantes al podcast, pero vamos avanzando, o sea, es un paso firme, va, 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 va avanzando, va caminando. De esto que parece ser lo último, ¿no? La gran tecnología, el podcast, las formas de escuchar, los agregadores, quiero hacer un salto así, ¿no? A lo que hoy dedica la mayor parte de tu tiempo. Eres el gerente de una de las estaciones más legendarias de la Ciudad de México, que pareciera que del podcast a dirigir una estación de música clásica, ¿no? Sería como, ¿what? ¿No? ¿Cómo? O sea, hay un salto, no lo hay, hay un equilibrio. Alejandro Joseph dirige Opus 94, en el 94.5 de FM. Por eso es que estamos platicando principalmente con él, porque estamos celebrando estos 100 años de la radio, y si hay una estación que todo mundo conoce, porque todo mundo, por lo menos en la ciudad y en los alrededores, saben que México tiene una estación dedicada a la música de concierto, a la música académica, a la música clásica, es Opus. ¿Cómo, cómo es que metes este equilibrio entre estar hablando de las grandes tecnologías, lo que está al final, y llevar a una estación que, para empezar, está llena de estereotipos, ¿no? Aburrida, antigua, todo esto que normalmente puede traerte el concepto de una estación de radio de música clásica. Pues yo creo que ha sido una transición muy, o una, un continuo ir y venir muy, muy natural, pues decía yo que me ha permitido ver que, o confirmar, más que ver, confirmar, porque ya habíamos estado en radio muchos años, confirmar que sí son, son medios muy distintos, ¿no? La intención del podcast es una, la intención de la radio es otra, y la verdad es que yo me siento muy honrado de tener la oportunidad de comandar ahorita Opus 94, y digo comandar, pues quizá utilizando un verbo equivocado, creo que es más como coordinar los esfuerzos de un equipo que está muy aceitado, es un equipo que lleva, en muchos casos, los mismos años de existencia de Opus, trabajando ahí, ¿no? Los 35 años, pues, que lleva Opus, incluso desde que era M, pues trabajando ahí, de alguna manera, en la emisora, y lo considero un honor, porque sí me parece que es una, un referente, sin duda, en la Ciudad de México, de un tipo de radio, ¿no? Un tipo de radio que ofrece un, un contenido que termina siendo un oasis para muchos, frente a esta vorágine de lo noticioso, y de las redes sociales, y de todo lo que pasa, ¿no? De pronto encuentras este lugar que tiene como intención presentarte la mejor música de toda la historia de la música, ¿no? Y música que tiene no necesariamente la finalidad económica, sino, pues, una finalidad artística, una finalidad de expresión mucho más cercana, pues, eso, a la creación, a la creación de música, de arte, que a la creación de billetes, ¿no? Entonces, claro, no es que no interesen, no es que no haya tampoco esa necesidad, ¿no? Pero, digamos que lo que subyace a la música, en la música que se presente, no, pues, es esa pretensión artística, y ese anhelo, pues, de expresar emociones y sentimientos de una manera mucho, muy real, muy, muy aterrizada, y por eso, o para eso, tenemos siglos de música, ahí, pues, tratando de encontrar su lugar en la programación, y eso lo hace sumamente entretenido, ¿no? Es un reto. Claro. ¿Cómo puedes lograr presentar toda esa música de tantos siglos, pues, en un espacio que termina durando 24 horas al día, 24 horas en un día, ¿no? Pues, es complicado y es un reto, sin tampoco dejar de lado, pues, que eres una estación de radio pública, y que por lo tanto, también tienes que presentar contenidos que vayan acompasando esa música, o, pues, de alguna manera tangencial, también hablar de cultura, y también hablar de arte, y también hablar de cuestiones que tienen más que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿no? No, no, no solo hacer una burbuja, sino de pronto ponchar la burbuja y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿no? Wow, pues, hay, por ejemplo, en el caso del jazz, en la estación a la que he trabajado durante más de 20 años, una de las cosas que se han tenido que vencer es precisamente los estereotipos y las ideas de que, ¿no? El jazz es solo para cierto segmento, ¿no? El jazz es solo para ciertas intelectualidades, el jazz. ¿Qué pasa en una estación como Opus, en donde sí es la mejor música, ¿no? Y en donde muy probablemente sí sea solo para un cierto segmento es así o no y si es así, ¿cómo se puede trabajar en función de acercar toda esta obra, ¿no? Que es absolutamente el precepto de la historia de la música, ¿no? A cualquier oído. Ese es, creo yo, el reto principal, ¿no? Sí, sí, sin duda y el estereotipo existe aunque tampoco es completamente falso, pues como todos los estereotipos algo de verdad tienen y en el caso de Opus es verdad que hay un público, les decía el querido amigo Emilio Sánchez, son los guardianes de la tradición, pues es gente que gusta de la estación y gusta de la estación en su forma quizá más ortodoxa, más tradicional. Esas personas pues han crecido por lo menos los últimos 35 años escuchando Opus de una manera y quisieran que siguiera así pues todo el tiempo, sin embargo, pues decía Ramón Jenner que hablando del caso español, que es muy claro que cuando uno ve un auditorio en donde se está presentando música clásica desde arriba, pues pareciera que está viendo una nube de algodón, ¿no? y esa nube de algodón pues poco a poco se va desapareciendo, ¿no? y algunos se nos adelantan en el viaje, pues algunos este... Claro, por la perspectiva del cabello, te refiero. Sí. No lo había cachado. Entonces, esa nube de algodón pues se va haciendo cada vez más pequeña y es un problema que no solo enfrenta México, ahorita decía el caso de España, pero hay artículos que hablan de lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Italia y eso que está sucediendo es un camino pues un poco natural, ¿no? Si no estamos pensando en audiencias un poco más jóvenes, pues al rato pues esas audiencias que se tienen que desde luego apreciamos y queremos consentir siempre, pues se va a empezar a reducir por una cuestión natural, pues la muerte. Entonces, queremos buscar esas nuevas audiencias y es una empresa complicada complicada frente a esa ortodoxia. La verdad es que también parte del estereotipo es que esos guardianes de la tradición de pronto son intransigentes. No es cierto, son personas que entienden cuando hay razones que puedan acompasar una decisión de quizá experimentar con un contenido con un lenguaje distinto, lo comprenden. también es cierto que dentro de esos que pues escuchan la estación desde hace 35 años también hay la necesidad de novedad, no es solo lo que están escuchando todo el tiempo es lo que les parece y lo único que aceptarán, creo que si hay una apertura y se agradece muchísimo y también es cierto que no es la única audiencia que tiene Opus 94, cuando uno ve las las gráficas de las audiencias pues se da cuenta que si hay gente que también tiene 35 años y que escucha Opus 94 que hay gente que tiene 45 y escucha Opus 94 gente de 20 que escucha Opus 94 entonces no es cierto que todos los que escuchen música clásica pues tengan que tener cierta edad pues al contrario pues hay mucho joven que está creando pues música o interpretando música de concierto clásica culta como le quieran llamar y también están interpretando nuevas pues están haciendo nuevas creaciones a partir de dotaciones clásicas o están haciendo creaciones a partir de la influencia de la ortodoxia pero no necesariamente pues es esa ortodoxia ¿no? entonces mezclan ahora quizá con cuestiones electrónicas o mezclan con cuestiones más experimentales en fin ¿no? hay creo que un público amplio que se debe atender en sus distintos momentos en el día ¿no? y es un poco lo que estamos ahorita intentando en Opus 94 rejuvenecer un poco la estación en todo sentido sin perder desde luego lo que lo que nos caracteriza y sin hacer de pronto demasiada pues demasiada espuma en la leche ¿no? pues es el chocolate ¿no? pues es solo hacer unos ajustes que nos parecen pertinentes para que la estación se sienta más viva y tenga además propuestas más recientes tenemos que hacerles fácil o ayudarle a las personas a acercarse a este mundo sin este resquemor de no es que es muy complicada no pues es que es música pues solo para los que saben de música ¿no? no no es cierto la música clásica le puede llegar al que no sabe un ápice de apreciación musical como al que es un doctor en música ¿no? entonces creo que todo lo que abone a eso ya sea en estaciones públicas o comerciales dentro y fuera de México pues está fenomenal y creo que ese es el camino que debemos seguir Opus 94 de cara a pues este 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 nuevo reto ¿no? esta década que estamos arrancando se lava un poco la la cara ofrece una imagen nueva en su página de internet empieza a ser mucho más participativa en las redes sociales ¿no? lo cual la pone también la ubica muy bien en este presente pero también empieza a hacer algunas propuestas algunos cambios hay nueva programación y es otro de los grandes pretextos de platicar contigo justo durante estas semanas porque está de aniversario la estación está cumpliendo sus 35 años como lo hemos mencionado y hay muchas cosas que estás y que has estado presentando durante este mes porque no compartes un poco de este pues esta estas celebraciones de los 35 años de opus 94 sí con todo gusto amigo pues bueno primero hay que hacer la acotación de que pues son unos 35 años que se cumplen en una situación adversa en el sentido del trabajo cotidiano porque la pandemia termina impactando de manera relevante en la radiodifusión pues no todos los espacios pueden estar en vivo no se puede hacer algunas cosas que uno imagina pues no puede haber conciertos con público las las llamadas telefónicas pues tenemos que ingeniarnos las ahí para irlas capturando entonces se ha complicado un poco y en ese contexto hemos buscado que estos 35 años no pasen desapercibidos pero sí pues se festejen con cierta cautela cierta cautela aún así creo que nos desbocamos en estos 35 años y dijimos bueno no podemos echar la casa por la ventana porque no podemos pero sí podemos pues un poco agitar la casa y poner la música alto en la casa y pues un poco festejar todos con bombo y platillo ahí entonces hemos estado presentando durante este mes de aniversario pues sí algunos productos que nos parece que son interesantes pues para la audiencia que además ha seguido la emisora durante algunos años que son por ejemplo estos encuentros de voces entonces estos encuentros de voces lo que buscan es conectar distintos programas que tenemos en la estación pues para tener una charla amena en las respectivas especialidades de cada uno de los programas así podemos tener quizá a Sergio Vela platicando con Eduardo Lizalde acerca de la ópera los dos saben perfectamente son son referentes en la estación del operístico y de la cultura y pues en ese sentido se puede hacer una plática muy amena pero también por ejemplo el programa de acentos que es de literatura con el programa de historia en vivo esos programas aparentemente sin conexión pues encuentran un punto de contacto cuando se habla de la historia de los libros o los libros de historia y hay nuevos programas también o sea la barra habitual se quedará con nuevas propuestas a partir de este aniversario cierto si si hay unas propuestas padrísimas por lo menos a mí me parece te veo muy muy emocionado con esas propuestas no la gente ha sido muy amable y nos ha pues comunicado su parecer o su no parecer con las nuevas propuestas pero en general en las sumas y restas creo que salimos muy a favor uno de los de las propuestas es se llama nada clásicas nada clásicas es conducido por un colectivo llamado las montoneras que son mujeres compositoras mexicanas jóvenes las que lo componen y en este colectivo pues lo que este colectivo lo que hace es entrevistar a sus miembros y a otros también en un futuro cercano pero que cumplan un poco con esas características ser mujeres y ser compositoras creo que además visibilizan a las mujeres que también es un esfuerzo que estamos haciendo en Opus pues tú sabes que la música clásica durante muchos siglos estuvo pues un poco ocultando el papel de la mujer pues que hay unas que nunca sonaron porque pues nadie las interpretaba pero que ahí están y que son muchas y entonces pues es importante creo empezar a visibilizar el papel de la mujer en la composición de música de concierto clásico qué día y qué hora podemos escuchar este programa son los días miércoles a las 8.30 de la noche miércoles 8.30 perfecto por Opus 94 y también a todo el mundo por internet verdad es correcto ymer.mx diagonal Opus aquí vamos a dejar todos los datos para que donde sea que nos estén viendo en este momento conozcan la estación de música clásica por excelencia de esta ciudad de México que es Opus 94 ¿qué otro programa tenemos? también está el programa que se llama Compás Libre que lo conduce Isabel Rodríguez y Óscar García que ese tiene una intención un poco más didáctica lo que busca es pues un poco empezar a derribar esas barreras de por qué no nos acercamos o por las cuales no nos acercamos de pronto a la música de concierto entonces la intención de Compás Libre es decir a ver vamos a hablar de música pero vamos a entender esta música que estamos escuchando y entonces repasa algunos conceptos relacionados con la apreciación musical pero de una manera pues muy ligera no se trata de estar tomando notas del programa sino de entender el concepto y de apropiarse de esos conceptos tenemos también un reto que nos pusimos que se llama Delta Delta es un programa que pretende presentar justamente esas piezas o esas obras que son tangenciales a la tradición en todo sentido pueden ser piezas hechas pues con dotaciones clásicas pueden ser piezas reinterpretadas de las obras clásicas pueden ser obras pues que de alguna manera tienen relación pero no necesariamente son música clásica como la entendemos y esta esta propuesta es muy ambiciosa es una propuesta que va de lunes a sábado todavía estamos ajustando si es a sábado o a viernes pero está saliendo el lunes a sábado una hora que va además intercalando entre propuestas musicales pues alguna serie de cuentínimos poemínimos aforismos citas que hacen que la escucha además tenga pues una cierta intención un cierto eco en quien está escuchando más allá de pues nada más saber quién es el que está interpretando y cómo se llamó la pieza he escuchado un par de programas y la verdad es que es muy recomendable es un momento de meterte en una especie de introspección musical y una conexión con la radio y es lo que hace de nuevo decir bendita radio que viva la radio por todas estas emociones que te que te encienden que se conectan así de directo a tu sistema si es en la voz de Luis Carlos Zavala quien es una institución del del instituto mexicano de la radio con quien platicaremos en algún momento también y y es esto justo solo sensaciones se llama delta por todas las cuestiones que tienen que ver con con encuentros de ríos supongo de corrientes de agua o por eso fueron visionarios y es una nueva variante del COVID no fue muy oportuno pero afortunadamente creo que la mutación en delta no es tan agresiva pero muy poeta se vio Emilio Sánchez que es quien bautizó este espacio y también quien se ocupa en gran medida de cazar estas citas estos aforismos y desde luego pues es un excelente guía en lo musical cuando yo de pronto digo ¿por qué no ponemos esto? él me dice no no te me emociona es esto nuevo de Bizarrap claro como ves si por ejemplo una frontera con la que siempre estamos entre que sí y entre que no pues es la de la música clásica y el jazz ¿no? hasta hasta dónde puedes decir si si entra en delta o hasta donde dices no esto ya es de horizonte ¿no? son 100 años los que se celebran de la radio en México ¿habrá otros 100 años Alex? yo yo espero que sí ¿celebran en un año? me parece que sí mira pues yo tengo mucha confianza en que la radio va a sobrevivir lo ha hecho a pesar del internet y lo ha hecho a pesar del podcast y lo ha hecho a pesar de la televisión creo que siempre se va a encontrar algo fascinante en la radio y y y ojalá que pues eso sea suficiente gasolina para que dure 100 o 200 años más incluso si si desaparece la la forma tradicional o la que ahorita nos parece la forma tradicional de escuchar la radio ¿no? que es pues a través de de un dial ¿no? y que esté volando en el éter y le pones en la frecuencia del 94 o 5 y escuchas o pues incluso si eso desapareciera y priva en algún momento lo digital pues aún así creo que el concepto radio con todo lo que lo bueno que trae pues va a poder sobrevivir sin problema mientras la gente quiera seguir informada y mientras haya la necesidad de curar contenidos de alguna manera para una audiencia tú llevas más de ¿qué? quizás ¿qué? ¿25 años de tu vida haciendo radio? algo así algo así ¿no? sí no quiero hacerte una pregunta obvia de mi boba pero sí me encantaría conocer ¿qué es para ti esto? ¿qué significa para ti este medio de comunicación? ¿o qué ha significado para ti? porque básicamente pues es más de la mitad de tu vida dedicando tus horas tus desvelos tu café ¿no? tu respiración compartida con estos paneles que huelen especialmente diferente ¿no? ¿tú escuchas radio y ¿qué viene a ti? pues es una gran gran pregunta de la cual daré quizá una respuesta equivocada o corta cuando menos pero en este intento de no quedar tan corto o no ser tan equivo con mi respuesta te diría que para mí la radio es siempre como la posibilidad de siempre ha sido eso la posibilidad de de que pues de presentar la música que me gusta o con la que me siento de alguna manera identificado la posibilidad de crear algo en el espacio que no existe pero que en el momento en que se transmite a través de las ondas hertzianas toma forma en la cabeza de alguien y existe es la posibilidad de imaginar de sentir de emocionarte como en ningún otro medio me parece que la radio por eso dice dice la gente que tiene magia pues sí es un acto de magia no estaba y de pronto está y así con tres puntos suspensivos a partir de estos 35 años por qué no nos invitas a escuchar Opus cualquiera que se acerque a sintonizar directamente en su radio si es que aún tiene radio en su casa 94.5 o por cualquiera de las extensiones que pueden escuchar a usted en el celular en la tablet donde sea por qué habría yo de ir y poner Opus 94 querido Alejandro porque bueno yo creo que además de la posibilidad casi infinita de escuchar algo que te emocione por eso estos 35 años son 35 años de emociones creo que puedes escuchar cultura puedes escuchar arte puedes escuchar algo que te mueva en lo más profundo y de manera mucho más fina y elegante que quizá lo que puedas escuchar en otros canales la música clásica ha logrado eso no no atender solo la alegría sino todos los matices de la alegría no solo la nostalgia sino todos los matices de la nostalgia y en ese sentido es muy fino y es muy personal lo que te puede hacer resonar cuando sintonizas el 94.5 hay una garantía de una experiencia la garantía de una experiencia emocional cuando escuchas Opus 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 sus audífonos de productor ya se acabó el programa Alex mil gracias y bueno pues estaremos por supuesto muy pendientes de todo lo que suceda en esta emisora y nos encontramos muy pronto gracias por tu tiempo y hasta la próxima conserva la salud y amigo muchas gracias por el espacio te mando un abrazo igualmente y ustedes los espero en el próximo video ya lo saben ustedes por vida y mientras celebrando 100 años de la radio en México siempre con más y más invitados los espero suscríbanse activen la campanita eso nos hace sonreír adiós suscríbanse suscríbanse ¡Gracias!